Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir a los emails de Uribe arroba hotmail punto com de Uribe arroba hotmail punto com o a la página web www.dianarayauribe.com hoy vamos a ver historias de los soñadores el hombre que inventó un mundo para los niños y los hermanos que hicieron al mundo volar Walt Disney y los hermanos Wright la vez pasada estábamos viendo cómo se inició el mundo de Hollywood cómo estos judíos que huían de una Europa que estallaba del imperio austro-húngaro que se estaba deshaciendo en pedazos llegan con una mano adelante y la otra atrás con la idea loca de hacer cine vimos cómo habían comprado un terreno en la frontera con México que les permitiera escapar a los impuestos de las patentes al cobro de las patentes y de esa manera empezar a crear los grandes estudios vimos cómo había llegado Zucker y con él se habían creado los estudios de la Universal vimos cómo habían llegado los hermanos Warner vimos cómo había llegado Fox y cómo se han asociado con Cecil B. de Mil y con eso habían transformado el arte de los hermanos Lumiere la magia de George Melier en la industria del entretenimiento cómo ellos crearon la máquina de sueños y cómo es Samuel Gowen el de la Metro Golden Mayor va a crear las bandas sonoras y habíamos visto lo que eso significa en nuestros corazones y más adelante otras bandas sonoras vendrán también a inspirarnos muchas cosas porque el invento será una de las cosas más fantásticas en la imaginación humana dentro de este orden de ideas estábamos contando la historia de un personaje que no está metido en este mundo él está en Kansas y habíamos visto cómo él nació en una familia con tres hermanos pero su padre era severo totalmente severo y vivían en una granja y cómo cuando sus hermanos se fueron de casa tan pronto como pudieron él quedó solitario en manos de este padre severo y de una madre que no lograba mitigar la soledad inmensa de este niño este niño con una soledad inmensa que tuvo una infancia triste va a crear una serie de amigos invisibles y esos amigos invisibles van a hacer que en el futuro este niño se vaya a convertir en un hombre que vaya a crear un hito en la cultura un mundo para los niños un mundo para la infancia la infancia como concepto es reciente los niños antes eran adultos chiquitos y se les trataba como tal y eran propiedad de sus padres los derechos del niño y la idea de los niños como seres a los que hay que proteger y adorar es bastante nueva y así como va a existir hacia los años 60 del siglo XX un fenómeno que se llamará un mundo para la juventud en la época en que surge el rock and roll en estos tiempos van a surgir el mundo de los niños y el mundo de los niños lo va a hacer este personaje que es Walt Disney Walter Disney empieza a dibujar tan pronto puede se va a listar en la primera guerra mundial como país de la casa que es estar uno como desesperadito pero no va a combatir él va a ser enfermero va a estar allá digamos ayudando a la gente en el frente pero nunca va a pelear este personaje pacífico de naturaleza con los soldados en el frente y allá en las batallas cuando los recibía él les hacía caricaturas a sus compañeros de ejército y de esa manera se hizo amigo de ellos cuando ya termine el servicio militar este hombre se va a meter a estudiar caricatura en serio y se va a meter a estudiar animación y va a empezar a ver cómo decide que su vida es la animación y una cosa muy importante de Walt Disney es que es un soñador pero es un soñador en serio toda su vida se la va a dedicar a los sueños hasta hacer que el mundo entero los vea hasta que estos amigos invisibles se vuelvan personajes de la pantalla y acompañen a todo el mundo este hombre tiene una fijación en la cabeza con los sueños que hará posible el mundo de la fantasía el mundo de las aventuras este personaje también corresponde a una beta de la cultura americana de donde soñadores también seguirán su camino como en su caso Lucas con sus historias de la guerra de las galaxias esos son los soñadores con Spielberg con sus historias de ET esos son los soñadores que cuando llegan a adultos y mantienen los sueños vivos y el niño que tienen adentro son capaces de proyectar ese niño hasta que todos los demás niños lo vean y así se realizan los sueños el prionero de este arquetipo de los creadores de la fantasía y de aquellos que han trabajado en el mundo de los niños es Walt Disney entonces se mete a estudiar animación pero el hombre ve que la cosa está en Hollywood o sea ya Hollywood ya está tesa ya digamos en Hollywood la cosa está empezando a despegar y ya parece ser que la acción está allá entonces el hombre se va para Hollywood a ver qué se va para Hollywood y va a crear un personaje y lo va a mostrar ese personaje va a estudiar caricatura primero caricatura y animación con eso ya tiene un bagaje salió entonces una película animada uno de los primeros cortos animados que se llamaba El Gato Félix y Walt Disney lo ve y dice claro que esta es en esas me voy a montar yo eso es lo que yo voy a hacer en la vida ya la tengo y se pone a estudiarlo lo que se sabe en ese momento y luego se va para Hollywood y les da un personaje un personaje que se llama Osvaldo El Conejo con Suerte cuando les da el personaje y el personaje lo llevan lo empiezan a llevar a los pequeños formatos de caricatura el personaje tiene mucho éxito cuando el hombre les dice este personaje está teniendo éxito cuánto me deben por él le dieron cuánto le demos de qué si usted firmó un contrato en que nos daba los derechos y las regalías qué totazo el que se da este hombre dice uy qué cosa tan tenaz yo no sabía que eso podía pasar yo no sabía esa tumbada fue dramática para un hombre que estaba empezando a surgir a partir del tumbe que le hicieron con el personaje de Osvaldo El Conejo con Suerte de eso que no le habían explicitado en un contrato es que más adelante cuando cree su personaje del Pato Donald y a Rico Macpato en los contratos que firma Rico Macpato hay una letra chiquita esa letra chiquita que no se ve es donde lo tumban a uno a partir de esta historia el hombre va a crear ese personaje de Rico Macpato con sus contratos leoninos que estafan a la gente entonces dice bueno esto no me vuelve a pasar y no solamente no me vuelve a pasar sino que la próxima vez que yo haga un personaje ese me va a sacar de pobre y lo declaro entonces lo más tenaz es que Osvaldo el Conejo con Suerte será el inspirador la Universal es la que le tumba los derechos ese conejo será el inspirador no digamos directamente pero él va a ser el inspirador de otro personaje que la Warner va a lanzar que se llama Bugs Bunny entonces pues imagínese o sea lo que es el valor de la creación eso es importantísimo tenerlo en cuenta entonces resulta que dice el próximo me va a sacar de pobre vamos a ver él tenía una extraña afición por los ratones le gustaban cuando trabajaba y dibujaba en esas largas noches en su estudio él veía a los ratoncitos subir y bajar de la basura y le parecían chéveres él siempre los quiso acuérdense que es un niño solo es un niño solo que tiene amigos invisibles que conversa con los ratones que o sea es el mundo de un niño solo entonces él toma uno de esos ratoncitos que de infancia le parecían tan lindos lo estiliza un poquito lo pone como un conejito le va poniendo unos dibujos y lo va a llamar Mickey Mouse el ratón Mickey y ese es el personaje ese Mickey va a ser amigo de Walt Disney toda la vida cuando Walt Disney sea un gran hombre famoso y tenga todas sus corporaciones vaya a tener toda la empresa él para tomar una decisión se encerraba horas solo en el estudio a hablar con Mickey Mouse y después de que hablaba con Mickey Mouse por ahí unas dos o tres horas salía con una decisión clara y un plan de trabajo y todos los compañeros de trabajo lo veían como el hombre se encerraba a conversar con Mickey Mouse toda la vida tuvo amigos invisibles y tuvo una mujer que la acompañó hasta el final de sus días tuvo suerte en el amor entonces dice bueno en esa época ya después de haber ensayado muchas caricativas de haber ensayado todo de haber aprendido muchas cosas en esa época va a salir el cantante de jazz y el cantante de jazz es la primera película que tiene sonido lo habíamos visto en nuestra primera historia del cine entonces Walt Disney piensa si el cantante de jazz habla pues Mickey también a ver y como porque no entonces Mickey Mouse va a tener sonido y Mickey va a tener a su compañera que es Minnie y se estrena Mickey Mouse Mickey Mouse va a ser la locura lo van a ver hasta en Japón Japón reconstruida en esa época hasta en todos lados lo van a conocer entonces Mickey efectivamente como él lo había prometido lo sacó de pobre después hizo un reloj con la imagen de Mickey y lo puso en la pared del estudio donde él hacía la planeación y de ahí en adelante le ocurrió hacer cositas con la imagen de Mickey bueno ya verán ustedes cuántas cositas se hicieron con la imagen de Mickey Mouse por eso él es el emblema del mundo de Disney porque él es el inspirador el amigo el parcero el que lo sacó de pobre el que le dio toda la ayuda el que lo acompañó cuando chiquito en forma de ratoncito él es el propio Mickey Mouse entonces el hombre empieza él tiene varias digamos varias cualidades por un lado es capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos tan pronto existen es un innovador es un creador por otro lado respeta profundamente el trabajo de la gente estos son trabajos colectivos usted no puede hacer esto solo porque son miles y miles de dibujos que se tienen que hacer y luego ponerlos ante una cámara detenida para poder empezar la animación entonces no existen las computadoras acuérdese entonces esto es a mano lápiz y lápiz y lápiz eso no lo puede hacer una sola persona esto es un equipo de trabajo más adelante cuando él sea un hombre rico a sus dibujantes les va a dar lugares con árboles lugares lúdicos lugares todos bonitos para trabajar porque él considera que la creatividad y la inspiración de sus dibujantes es de lo que se sostiene todo lo que están haciendo o sea que ellos están trabajando con una sustancia totalmente etérea que es la capacidad del ser humano para crear y para imaginar entonces dice bueno empieza a hacer los cortos va a ser Pinocho que lo escuchábamos al comienzo todos estos personajes ya van a nacer con música y con sonido porque el cantante de jazz ya se había estrenado entonces el hombre dice bueno va intentando cada vez que va haciendo sus cortos estos cortos al principio pasaban antes de las películas de cine había unos cortos en los teatros antes de las películas que eran estos estos monitos animados cuando él se va a adaptar a todo más adelante cuando llegue la televisión listo le hacemos se le tiene monito el hombre se mete en la que toca no me hubiera dicho nada lo arruga porque la televisión después va a ser una prueba de fuego para muchos porque él lleva al cine a su casa entonces por eso Cecil Bede Mil va a hacer las grandes superproducciones como los 10 mandamientos que no se pueden ver en televisión o Samuel Goldwyn va a hacer programas sumamente atrevidos como quien le teme a Virginia Woolf o una gata sobre el tejado caliente que con la censura de la época nunca se podrían ver en una pantalla de televisión por lo menos no en esa época y así cada cual se defendió Walt Disney no el hombre se mete en la televisión también no hay problema a todo se le puede y cuando se vaya a meter en el futuro en la televisión es cuando va a diseñar los espacios desde la tierra de la fantasía desde la tierra de las aventuras desde la tierra del viejo oeste y desde la tierra del mañana y desde la tierra del mañana llevaba al hombre a la luna desde la tierra de la fantasía llevaba a Mickey Mouse y desde la tierra de las aventuras eran los animales pero en esa época no existía ni Animal Planet nada de eso entonces las historias de los animales las historias de los de todos los personajes del mundo animal era una parte y desde el viejo oeste entonces el hombre va adaptándose a todo pero antes de todo se le ocurre una idea que es una locura pero una locura un una película entera largo metraje de dibujos animados entonces le dicen bueno ahí si se le corrió el champú a usted como le ocurre que alguien se va a meter a ver una película de una hora y pico un largo metraje de dibujos animados como por qué y el hombre dice porque sí porque lo van a ver tenía una fe tan profunda en sus sueños y lo va a hacer la gente que trabajaba con él consideraba que el hombre a veces a veces era loquísimo porque lo que proponía no se había hecho nunca nada de lo que hemos contado en los últimos programas se había hecho nunca todo se está inventando por primera vez el siglo XX llega con una cantidad de inventos entonces el hombre se va y después de haber intentado después de haber hecho sus cuentos basados en los cuentos de hadas y todo eso llevar a Pinocho la bella durmiente muchas historias así esta va a ser la primera película de largometrajes de dibujos animados por lo menos en lo que conocemos de la historia del cine y lleva como título Blancanieves y los siete enanitos y con eso el mundo conocerá las producciones cinematográficas de Walt Disney Todas estas historias llegan a nuestro país dobladas evidentemente porque a los niños no los van a someter a la velocidad de los subtítulos pero es la primera y cuando la gente la vea pues la verdad aquí se verán dobladas los enanitos cantarán en español como todos los personajes de Disney entonces esto contrariamente a lo que se imaginaban resultó un éxito total pero un super éxito entonces con la plata que se recaudó de toda porque él se aprende lo de la regalía lo de los derechos de autor o sea él aprende a manejar ese tema porque lo aprendió con sangre entonces lo aprende a manejar entonces con lo que va a recaudar de Blancanieves y sus siete enanitos ¿a quién se le puede olvidar esa imagen de Blancanieves con su traje blanco y rojo con la manzana con los siete enanitos cavando mientras ella está en la casa la viejita con la manzana esto es absolutamente indeleble en la imagen colectiva la historia de Blancanieves con lo que él recaudó de eso dijo vamos a hacer un estudio un estudio ya un estudio de animación en serio a ese estudio que él construyó a partir de esa película lo llamará el estudio que construyó Blancanieves porque Blancanieves le dio el billete para poder hacer un estudio entonces con eso va a empezar a crear un montón de personajes y ahí es cuando va a crear primero al Pato Donald pero el Pato Donald es un personaje tan importante tan central tan fundamental que alrededor del Pato Donald se va a crear un mundo los Hugo Paco y Luis los tres sobrinos se va a crear Rico Macpato el hombre que estafa a la gente con sus contratos y es increíblemente avaro como eran muchos empresarios de esa época inescrupulosos en las épocas pues de esas y de otras era ahí va a ser el Rico Macpato Giro sin tornillos es la época en que se está inventando todo así que hay una cantidad de gente loca intentando por ahí volar Giro sin tornillos también va a estar allá y va a crear pero cantidades de gente que alrededor del Pato Donald en un día que le dieron muchísimos Óscares y muchísimos reconocimientos porque él tuvo todo su reconocimiento en vida cuando una en una de esas ocasiones que le dieron un Óscar él va a recibirlo con la voz del Pato Donald el Pato Donald es un personaje perfectamente contrariado que todo le sale como no toca y resulta que él siempre está alegando y siempre está alegando de una manera que no se le va a entender pero es un personaje entrañable de todas maneras tierno porque tampoco él no digamos es más geniado pero no es un mal tipo como Mickey Mouse es un tipo completamente bueno que no le hace daño a nadie que se mete en un montón de líos pero que siempre sale avanti entonces sus personajes digamos tienen como esa esa dulzura que le va dando al mundo de los niños entonces a partir de Mickey y Minnie y el Pato Donald y los tres sobrinos Hugo Pacu y Luis y el de Rico Macpato va creando un montón de personajes y va adaptando los cuentos y la bella durmiente y luego viene otra producción de esas así durísimas ¡Bambi! ¿Quién no le ha llorado a Bambi? ¿Quién puede recordar? ¿Quién no puede recordar? esos ojos grandotes y tristes de Bambi y va empezando el mundo de las caricaturas de las fantasías animadas de ayer y de hoy y va creando todo ese mundo y va empezando a articular un mundo para los niños él entiende después que los niños ven esto más o menos como hasta los 7 años y a los 7 años viene otra cuando esos niños cumplen 7 años entonces viene otra generación de niños que está empezando a ver monitos por eso cada 7 años más o menos se relanzan las producciones de Disney para las siguientes generaciones usted no la puede conseguir en cualquier momento eso tiene topes de lanzamiento de acuerdo con las edades de los niños eso se llaman las ediciones limitadas y esas digamos se las crean el hombre porque además de ser un soñador y un niño solitario es un gran empresario y un tipo capaz de un entendimiento de la tecnología muy grande entonces la adopta en todos sus medios cuando ya tiene el estudio cuando tiene el equipo de dibujantes cuando empieza a producir todo ese montón de personajes un día va al parque y en el parque ve a unos niños jugando a la rueda en el parque y a los papás más bien aburriditos y uno hagamos un parque donde también se diviertan los papás una cosa chévere hagamos un parque temático y ese parque temático lo va a comprar un terreno y la primera parte de ese parque temático se va a llamar Disneylandia y luego va a comprar otro en Epcot que se va a llamar Disney World y con eso empieza la idea de los parques temáticos entonces empieza la idea de disfrazar con las caricaturas disfrazar a las personas para que los niños se tomen las fotos con Mickey Mouse y con el Pato Donald y con Minnie y con Daisy entonces empieza a darle vida a todos sus personajes tanto en la pantalla en el dibujo como en los parques temáticos los parques de Disney hoy le dan la vuelta al mundo hay en los lugares más inusitados desde París hasta Tokio hay en los lugares más increíbles parques temáticos de Disney y así va creando el gran mundo de Disney y cuando la televisión se popularice entonces su programa se llamará Disneylandia y se transmitirá por la televisión y lo que les digo va desde los cuatro espacios desde la fantasía desde el oeste desde el mañana y son las fantasías animadas de ayer y de hoy y va creando ese mundo tan impresionante y va a crear después las grandes producciones como el libro de la selva con personajes maravillosos que cantan y que cuentan la historia basada en la maravillosa obra de Kiplen va a llevar también el libro de la selva yo soy el rey del diazacoco el más mono rey del swing más alto ya no eres subí esto me hace sufrir yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar como hombre yo quiero vivir ser tan mono me va a aburrir doblado y todo como nos tocó a nosotros pero esto es un blues y es un blues tremendo y todos los personajes de Bagheera y Mowgli y Sir Khan van a llegar con el libro de la selva y empieza a hacer toda esa cantidad de películas y sus películas cada vez van a ser más exitosas entonces hay un momento en que le dicen que que estaba haciendo que las últimas películas no habían sido tan exitosas ah como que no pero Iberá le hago una que se caiga y después cuando ya en cualquier momento que le digan que no está haciendo las cosas tan maravillosas que podía hacer antes vaya hace una para que callarle la boca a todo el mundo esa película será ni más ni menos que Mary Poppins entonces este hombre lo que va a hacer es crear toda clase de personajes y va a crear toda clase de historias y entre los parques temáticos entre los programas de televisión entre todo lo que está pasando el hombre va a crear un mundo para los niños y los niños vivirán en el mundo de Walt Disney y él vivirá en el mundo de los niños después hará una aventura increíble y es llevar la música clásica al dibujo en un experimento genial que llevará el nombre de fantasía donde por supuesto el personaje más importante es Mickey con su obra del aprendiz de brujo y llevará al maestro Stokowski para que le dirija toda la parte clásica entonces de esa manera él va creando todo ese mundo Walt Disney dejó un legado impresionante él va a morir a los 67 años tuvo todo el reconocimiento en vida una mujer que lo amó siempre un equipo de dibujantes que lo acompañó toda la vida la gente tenía una fe ciega en él porque en su increíble locura era capaz de tener resultados impresionantes Mickey Mouse lo acompañó toda la vida sus amigos invisibles terminaron por ser visibles para el resto de la humanidad sus fantasías terminaron por ser las fantasías del mundo de los niños y este soñador llevó a miles de generaciones y generaciones a poder creer en el mundo que él veía desde cuando era un niño solitario y los ratones se asomaban encima de las canecas donde él estaba tratando de imaginar un mundo mejor entonces este personaje cuando estamos contando la historia de cine él es el que le va a dar mayor desarrollo a la animación hoy por hoy la animación es un mundo es un universo y se encuentra en todas partes del mundo desde las grandes producciones japonesas hasta los cómics en todos lados la animación hoy es un hay un hecho de la cultura pero este hombre se inventó la animación o sea así como como Cecil B. DeMille se va a inventar el cine como entretenimiento así como Gowen se va a inventar las bandas sonoras y va a poner al cine a sonar de maneras maravillosas Walt Disney va a hacer de la animación un mundo eterno y universal y hoy por hoy bueno ya todas las producciones que usted quiera él va a morir a los 67 años pero su legado continuará y de ahí para adelante van a hacer todo lo que usted quiera pues el rey león si grandes grandes producciones van a pasar todo lo que es la interminable carrera de Disney hasta los computadores personales hoy tienen las orejitas de Disney para las niñas si digamos los iconos que él creó están por todas partes vaya y asómese en cualquier lugar a ver donde no está Mickey Mouse en el mundo de hoy ya ha terminado el siglo XX siguen poblando sus amiguitos las historias de los niños que vienen y empiezan a soñar con los dibujos de Disney este es el soñador en el cine todos lo son pero este hombre creó un mundo para los niños y eso lo hace increíblemente importante por eso al evocar la figura de Walt Disney no solamente lo dedicamos a este personaje y a los niños sino al niño que todos llevamos dentro que él fue capaz de hacer visible esa es una historia la otra historia no es menos audaz ni menos fantasiosa ni menos alocada que la de convertir las caricaturas en una especie de personajes porque cuando Disney entendió que las caricaturas no envejecen que no se jubilan entendió que cada determinado tiempo los niños volvían a ser niños los bebés y las verían y los niños se hacían grandes y formarían parte de los recuerdos de su infancia la otra aventura que se inventa en este periodo del tiempo es también una cosa loquísima corresponde a un sueño muy muy viejo nadie se lo digamos el hombre siempre lo había acariciado pero se va a concretar en las posprimerías del siglo XX es una paradoja no es una paradoja sino una coincidencia genial que en el primer año del siglo XX un arqueólogo loco bastante miope con un bastón multimillonario a fuerza de leer y leer a los griegos vaya descubriendo la imagen la leyenda de algo mucho más antiguo que la cultura griega y a punta de investigar decida que eso nació en la isla de Creta se vaya para Creta compre un terreno y allá en ese terreno arranque a excavar con 40 personajes y vaya a descubrir el palacio de Minos el palacio de Nosos del rey Minos y vaya a descubrir la leyenda del Minotauro y en la leyenda del Minotauro en ese momento van a descubrir cómo se había casado había tenido un hijo con un toro que era esta criatura monstruosa que era el Minotauro y cómo se habían metido habían intentado salir del laberinto que se había construido para dejar allí encerrado al Minotauro y cómo dos que logran salir del laberinto lo hacen a través de unas alas Ícaro Ícaro es el primero que sale volando del laberinto pero le han advertido que las alas son de cera y que si se acerca mucho al sol las alas se le van a derretir Ícaro queda maravillado con la posibilidad de volar y al quedar tan maravillado olvida la idea que Deda lo había dicho y se acerca demasiado al sol se le derriten las alas y cae al mar desde ahí el hombre tiene la idea de volar desde ahí siempre están imaginándose esas historias en la Edad Media volarse era algo tan sobrenatural que solamente lo podían hacer los ángeles o los demonios se consideraba una cosa de todas maneras terriblemente sospechosa o las brujas en sus escobas era una cosa muy compleja esto de volar en la Edad Media en el Renacimiento volar se vuelve una cosa codiciada porque el hombre se atreve a todas las aventuras porque todo está a su alcance porque los ejes de la Tierra han cambiado de órbita con Galileo y con Copérnico y todo es posible y Da Vinci idea una inmensa cantidad de posibilidades de vuelo ninguna de las cuales despegó pero todas quedaron pintadas y desde ahí él dejó una cantidad de cosas los globos aerostáticos se van a descubrir después hacia finales del siglo XVIII comienzos del siglo XIX y la genial coincidencia es que cuando la aventura cuando Evans va a descubrir el lugar histórico donde surgió el mito del Minotauro y de Ícaro en ese mismo siglo tres años después dos hermanos llevarán a cabo el primer vuelo que el primer vuelo que se logre sostener que serán los hermanos Wright por eso es que decimos que es una coincidencia genial que se haya descubierto la leyenda de la primera referencia que tenemos de un hombre que quiere volar al momento en que los hermanos Wright lo logran pero eso pasa en un montón de cosas pasan muchas cosas porque primero hay una cantidad de experimentos con los globos aerostáticos y esos globos que son ya a finales primero en el renacimiento la idea la locura la maravilla a los diseños hacia el siglo XVIII y XIX ya empiezan a elevarse los globos muchos de estos inventos van a estar en Francia cuando los globos se elevan empiezan a dar esa sensación maravillosa aún sigue siendo tremendamente mágico volar en globo sentir esa paz ese ruido que solamente da el gas en la llama y mirar un paisaje maravilloso con un silencio increíble que solo existe a las alturas de los globos aerostáticos a esas figuras míticas y poéticas de los globos canta Jetro Tull estos invitados permanentes de nuestro programa que son una mezcla entre lo barroco el pasado el futuro y la poesía y el rock y nos cuenta de un vagabundo que está siendo llevado por los globos que se lo llevan que se lo llevan de la tierra con sus colores y que pide que le corten el hilo porque si no se va a ir se va a ir y queda queda totalmente desvinculado de la tierra porque los globos parecen llevárselo con su imaginación este hombre que es un vagabundo que está yéndose entre los globos maravillosos que se elevan hacia el cielo es parte de todos estos sueños ya en el siglo XIX esto se va a volver bastante serio y va a haber muchos experimentos y va a haber un personaje que se va a inventar un personaje alemán que se va a inventar los parapentes o digamos el mundo de lo que hoy es el parapente del planeador se llama Otto Lilienthal y Lilienthal va a ser una clave definitiva porque empieza a estudiar los vientos y las corrientes hay unas discusiones sobre si volar es un tema de ser más pesado que el aire o menos pesado que el aire estudiando los pájaros como vuelan viendo que cada uno vuela de una manera diferente viendo cómo se hacen las cosas intentan entonces los hay que quieren la parte más más ligera que son todos estos que experimentan con el viento y los hay que quieren ponerle motores Lilienthal va a ser uno de los primeros ya en las posprimerías de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX este es uno de los personajes más importantes en esta búsqueda hay gente haciendo máquinas voladoras ornitópteros volantes de 1810 eran hombres que estaban haciendo locuras por allá por eso le digo que para esto se necesita ser uno muy soñador entre otras cosas porque mucha gente se mató tratando de que estos animalitos volaran Lilienthal realiza entre 1890 hasta 1896 vuelos en parapente vuelos en cometas un día les intenta poner un motor ahí fue cuando se cayó pero empieza a dejar esas posibilidades entonces hay varios personajes que van estudiando esto desde Francia desde Estados Unidos desde muchos lados hay un personaje Octave Chanute ingeniero de Chicago a quien le deben muchísimo los hermanos Wright y estos personajes van intentando intentando hasta que las cosas se les vuelve hay una cantidad de estudios para ver que van a hacer con esto y hay una cantidad de precursores o sea mucha gente está intentando hacer esto y lo van a y lo van a buscar de muchas maneras en muchos lados hay experimentos en Alemania hay experimentos en Francia hay experimentos en todas partes pero pues ninguno logra mantenerse en el aire entonces por eso es que las historias como todos los inventos se van a dar en muchos lados pero finalmente son en una parte donde se reconoce como la paternidad del invento entonces había un tipo por ejemplo en 1906 un brasilero Santos Dumont que había logrado un vuelo espectacular y entonces durante mucho tiempo fue se le consideraba a él uno de los padres digamos es como la misma discusión que tienen todos los inventos porque la primera vez que estos dos hermanos vuelan nadie les va a parar bolas entonces hay un momento en que ellos empiezan a obsesionar en serio en 1900 Wilbur escribía a Chanute un ingeniero cuyas investigaciones son fundamentales para el vuelo de los hermanos y le decía lo siguiente desde hace algunos años padezco del convencimiento de que el hombre puede volar la enfermedad se ha ido agravando y siento que bien pronto me costará grandes sumas de dinero ya loco llevado el hombre decide empezar a hacer los experimentos de la línea de los más pesados que el aire porque el oriental era de la línea de los más livianos que el aire entonces empiezan a ensayar con los motores con las hélices al principio con unas casi eran resortes motorcitos hasta que lo intentan ellos van a hacer el primer vuelo en 1904 el primero que se sostiene en el aire pero no les van a parar muchas bolas no digamos eso no tuvo en ese momento el impacto que tendría por eso cuando Dumont hace su vuelo en el 1906 se le da una paternidad importante en el Brasil a la aviación pero es en 1908 cuando se reconoce realmente porque ellos han estado haciendo experimentos experimentos todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo hasta que lo logran y lo pueden sostener y cuando lo logran y lo pueden sostener los hermanos Wright Wilbur y Orwell Wright van a ser considerados los padres de la aviación entonces ya les digo mucha gente está metida en esto se están haciendo los experimentos en Francia en todos lados pero los hermanos Wright se consideran los padres de la aviación porque lograron el mayor cantidad de tiempo en el aire y así fue como ellos digamos van a ser hemos visto a lo largo de la historia de los Estados Unidos como no es que ellos se hagan los inventos sino que ellos los universalizan y los dan a conocer en la cultura el invento de los hermanos Wright va a definir el curso histórico de los Estados Unidos en el siglo XX porque en el futuro será la aviación la que determine que los Estados Unidos se vuelva una potencia al principio la cosa es como un experimento lo mismo que nos pasaba con el cinematógrafo en la primera guerra mundial lo empiezan a usar como aviones de observación pero todavía no le han visto el uso y están compitiendo mano a mano con un invento alemán que lograba una cosa que no podían tener ya los aviones en ese momento porque los aviones cuando despega el primer avión de los hermanos Wright pues esto es casi de palito ¿sí? pero despega por primera vez el hombre había logrado desde tiempos inmemoriales desde la cultura cretominóica mil años antes del surgimiento de Grecia desde los tiempos de Nosos del laberinto y de Ícaro el hombre había soñado volar y en el renacimiento había acariciado ese sueño con más ardor que nunca y en el siglo XX lo va a lograr cuando se eleva el aeroplano de los hermanos Wright ahí es cuando empieza a cambiar el mundo eso después van a pasar muchas cosas pero entonces hay una competencia muy grande una competencia muy grande que se va desarrollando también a partir de los globos y de todo este tema y es capaz de cargar pasajeros durante la década de los 20 esto va a ser muy importante lo van viniendo desarrollando desde hace rato en Alemania pero ya después se va a convertir una manera confortable elegante lujosa y chévere de cargar pasajeros se van a llamar los Zeppelines por Otto von Zeppelin alemán y estos Zeppelines parecían que iban a ganarle la carrera a la aviación parecían que serían mucho más viables en el futuro que los aviones que en ese momento eran tan incipientes cuando los Zeppelines ya estaban bastante bastante desarrollados y cuando ya podían cargar pasajeros pero una tragedia terrible va a dar al traste con la historia de los Zeppelines a partir del problema del hidrógeno que es sumamente inflamable entonces cuando el 6 de mayo de 1937 se cae el Zeppelin cerca de Nueva York se incendia y la gente sale de ahí quemada en la ropa esa imagen desgarradora esa tragedia termina con el brillante y promisorio futuro de los mundos de los Zeppelines el recuerdo de este varón von Zeppelin y un poco y toda la tragedia y toda la ilusión de los Zeppelines uno de los grupos más importantes de toda la historia de la música rock forjador e inspirador de todos llevará por estos tipos el nombre de Led Zeppelin dentro de este orden de ideas por supuesto están construyendo una escalera hacia el cielo Stay away to heaven entonces esta gente va a perpetuar la idea de los Zeppelines a través de su profunda influencia en la música en el futuro pero los Zeppelines quedaron sepultados en esta tragedia del Hindenburg que se llamaba el Zeppelin que se estalló en llamas porque el tema del combustible no lo podían manejar todavía y eso se va a aprender entonces hay que desarrollar los aviones para que puedan hacer lo mismo que hacían los Zeppelines hay que desarrollar la aviación comercial hay que desarrollar los DC-3 que puedan cargar pasajeros pero también a alguien se le va a ocurrir que los aviones pueden servir para la guerra porque todo lo que se inventa el hombre alguien lo tuerce y lo usa para la guerra entonces en la primera guerra mundial los aviones solamente se utilizaban como eran especies de espías para mirar después se les intentaron poner una ametralladora pero entonces imagínense que se cruzaba con la hélice después a alguien se le ocurre sincronizar la hélice con la ametralladora para que no se caiga el piloto y se veían las historias del varón rojo que luego recrearía Snoopy en todos los posibles personajes que él sería pero esto todavía digamos está crudo después de la guerra de la primera guerra mundial esto tiene un tiempo en el que el que todavía no logra como como despegar y luego si van a surgir la aviación comercial y la aviación bélica los Estados Unidos más adelante en la segunda guerra mundial va a concebir la aviación no como un soporte de los tanques como harían los alemanes con la Luftwaffe que también tiene una historia paralela con la aviación sino como una fuerza en sí misma es decir los aviones siendo el centro del combate siendo los aviones el centro del combate entonces en ese momento ya serán una fuerza imbatible y eso es lo que los va a volver a ellos potencia desde el punto de vista militar ellos van a ser unos duros en los aviones y desde el punto de vista de la aviación comercial de ahí en adelante los sueños estarán al alcance de todos cuando ya esto se vuelva un invento al alcance de todo el mundo cuando todo el mundo pueda cojar un avión cuando todo el mundo pueda soñar con eso Frank Sinatra invitará a volar Frank Sinatra a los más exóticos al Perú a Bombay a los sitios más increíbles sobre el cielo azul como si fuera una alfombra mágica ya los aviones están surcando los cielos y el mundo cambiará para siempre tanto que a nosotros nos decían que habíamos pasado de la Mural Jet porque la aviación aquí se desarrolla muchísimo porque con las montañas era una manera mucho más fácil de transportarse en un país tan montañoso pero ellos empiezan estas historias a partir de la locura soñadora de los hermanos Wright y hay que ser tan loco para poderse montar en esos aparatos y volar como para poner a hacer hablar a los ratones y que el mundo vea a los amigos invisibles y se los crea y se haga amigo de ellos por eso en la beta de los soñadores en las historias de los soñadores que de tanto ver visiones terminan haciendo al mundo verlas montándose en ellas volando en ellas o creyéndose y haciéndose amigos de las caricaturas y hablando con Mickey y con Minnie por esas historias hoy invitamos en este programa a los soñadores así como hemos invitado a los espíritus libres hoy invitamos a los soñadores y en materia de los soñadores literalmente el cielo es el límite porque lo que esta gente fue capaz de visualizar habría de cambiar el mundo para siempre el uno porque creó la cultura infantil y los otros porque conquistaron el más antiguo de todos los sueños del hombre los cielos volar y desde ahí la historia de los Estados Unidos estará determinada profundamente por la aviación ya más adelante los ingleses harán su propia aviación y en la plena guerra se inventarán los radares para poder ubicar el mundo de los aviones que primero son un invento bélico pero después van a ser un invento comercial sin el cual no puede despegar nadie y ya después los aviones empezarán a formar parte de la vida cotidiana hasta que resultan casi invisibles hasta que sea totalmente natural que Elton John le diga a su amigo Daniel que se va a subir en un avión y que se está despidiendo con la mano y él puede ver las luces rojas cuando Daniel se va allá entonces desde los espacios de los soñadores desde los espacios de un mundo para los niños desde los amigos invisibles desde Walt Disney desde su profunda fe en los sueños desde la locura delirante de los hermanos Wright desde toda la gente que murió en el aire tratando de volar los de los globos eostáticos los de las máquinas voladoras los de los parapentes hasta los que lograron despegar los aviones hasta el espíritu de San Luis que cruzará por primera vez el Atlántico en la figura de Lindbergh desde todos estos espacios de los cielos en la narración Diana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana Daniel is traveling tonight on a plane Amén Amén